Igual, espero que por lo menos el final de este concierto, como vayáis a vuestra casa, hayan pasado un rato de puta madre. Por eso yo ya me voy a España feliz y contento, que se haya tocado aquí dentro, que se haya mucho oro o lo que sea, pero con eso me vuelvo a la vida de España contento y feliz. Y es así, todos vamos a volver a nuestras vidas, cuando salgamos de aquí esta noche, va a haber mucha mierda, muchos obstáculos, mucho hijo de puta ahí fuera, pero lo que tenemos que hacer con eso es pasar por encima y aceptar que toda la mierda esa va a existir, pero también muchos momentos buenos de alegría, de felicidad, mucha fiesta, celebración, familia, amor, sexo, novia, y todos esos momentos son los que tenemos que vivir al máximo. Ya sea lo malo, ya sea lo bueno, hermanos chilenos, seguid viviendo, ¿ok? Después de tantísimas canciones, tantas palabras enroqueándose en mi boca, sigo enamorado de este vino como el puto primer día, hermano. Santiago de Chile, dice así, Tengo un alma libre y un cuerpo ante mi patado, y tengo un paletero con tequeros que he guardado, las canciones han viajado a lugares donde no estaré, mis daños han sellado pechos a los que besé, me enamoré de tantas cosas que dolía, desmide de tus batallas, no importaba si perdía, he suplicado abrazos antes de un portazo, he ido por un flechazo que me sangra todavía, he sido guía, he sido alastre, he sido abrigo, he recorrido las calles como un mentirio, tengo amigos que se encuentran con los dedos de una mano, tengo unos padres monedos, mis hermanos, he cubrado de ilusiones que se pudren al temer a Dios, más que Dios crey en el peso de mis santos, una mitad tan triste y la otra mitad viviendo, ahora no entiendo, estoy viviendo, voy a salir fuera y parar el tiempo, voy a escribir esto como un testamento, voy a gritar alto hasta que se haga de mi adulto, bajando en sus tiempos, voy a pagar las cintas y mirarme dentro, voy a deducarme sin pensar en un abrigo, voy a deslizarte como un hielo del telécto, llorando en su trinero, muchísimas gracias a Tiago Benchino, muchas gracias a Tiago Benchino, por estar en esta noche con nosotros, antes de decirle que lo que decir es que tengo un hijo de gente que son gloriosos, al sonido a mi hombre de un charcar ha venido para él, Chéano, no se hablan, ha venido para él, Dios me quiere que en las nubes hay un vino para él, Chéano, mi hombre, mi familia y mi historia, aquí están los niños, ruidos para él, Chéano, mi hombre de prensa que está por ahí detrás, quiero ver más, ya vienen desde el helado, mi nombre es Tron, dos, ya saben que tengo un, ¡Gol! ¡Ruido para el truco! ¡Gol! Y por supuesto no podría ser de una manera el hijo de Kroos el hombre que no ha pegado el político que se da el castellano para el 24 ¡Gol! ¡Gol! ¡Familia! Ahora es el momento del tsunami definitivo ahora es cuando se echa cae al suelo porque tiene un enorme ruido para el hijo prodigio del grave español ¡Ruido para el truco! ¡Gol! 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 ¡Gracias!